La biotecnología es una tecnología que usa organismos vivos, utiliza sistemas biológicos o algunos derivados de ellos para producir nuevos productos o para modificar productos que ya existan. La gente habla de la biotecnología como algo moderno, como una disciplina nueva y, sin embargo, esto no es así. La biotecnología se viene utilizando desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Lo que ocurre es que antes se hacía con técnicas mucho más tradicionales y ahora se hace con técnicas mucho más precisas, mucho más concretas. Está establecido que en la biotecnología se divide en colores y cada uno de los colores de la biotecnología sirve para una serie de productos en concreto. Voy a señalar a algunos de vosotros, vais a levantar y cuando haga así vais a bajar. Por ejemplo, la biotecnología roja. ¿A qué se dedica la biotecnología roja? Se dedica a desarrollar productos que tengan que ver con la salud desde el punto de vista de la biotecnología de los organismos vivos. Un ejemplo pueden ser las vacunas, tan importantes como estamos viendo. Y esas vacunas originadas a través de organismos vivos forman parte de la biotecnología roja. La biotecnología blanca. La biotecnología blanca es la que está asociada al desarrollo industrial. ¿Qué hacemos? Pues lo que nosotros utilizamos es, por ejemplo, microorganismos, organismos vivos, para eliminar tóxicos que se producen en el desarrollo de distintos productos, como puede ser, por ejemplo, el papel. La biotecnología blanca siempre, siempre, siempre asociada al desarrollo industrial. La biotecnología azul es la que está asociada a mares, a océanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es utilizar esos organismos vivos para decontaminar, por ejemplo, aguas o para de los peces extraer determinados compuestos que nos pueden servir para desarrollar nuevos alimentos o nos pueden servir para desarrollar nuevos fármacos. Vamos a la biotecnología negra. La biotecnología negra tiene cada vez más importancia. Es la que se dedica, por ejemplo, al bioterrorismo. ¿A qué me refiero? Nosotros desarrollamos, en los laboratorios, desarrollamos una serie de pequeños pigmentos que los utilizamos de las plantas, como puede ser, por ejemplo, la remolacha, de una remolacha. Para esos pigmentos cambien de color. ¿Y cambien de color cuándo? Cuando se recibe un sobre, por ejemplo, como ha ocurrido varias veces, que pueda llegar a tener antras, que pueda llegar a ser un arma biológica con la que se quiere atacar. Entonces, nosotros utilizamos esos pigmentos para luchar contra el bioterrorismo porque cambian de color. Esa es la biotecnología negra. Hay otra muy importante, y tú lo tienes aunque sea en la parte de abajo de la camiseta, que es la biotecnología verde. La biotecnología verde sirve para agricultura, para el desarrollo de nuevos alimentos, para modificar el terreno y poder producir a través de él alimentos o algún tipo de plantas que sean de interés industrial o interés personal, de cualquier tipo. Luego está la biotecnología morada. Cada vez es más importante porque, mira, no todo vale en el campo de la investigación y es importante la ética y es importante la legislación. Es importante hacer las cosas bien, pero hacerlas siguiendo unas pautas, unas pautas establecidas y unas pautas que sean correctas. Y de eso se encarga, de esa legislación, de esos aspectos legales para investigar más, pero investigar mejor y dentro de unas normas se encarga la biotecnología morada. Y tú eres fundamental en esto. Tú representas la biotecnología naranja. La biotecnología naranja es la que se encarga de divulgar la ciencia, de divulgar, en este caso, la rama de la biotecnología, de contarla a la sociedad. Y te voy a decir por qué eres fundamental para los biotecnólogos. Voy a contar una pequeñita historia, una historia que ocurrió hace unas décadas en Suiza. Había una serie de personas que estaban en contra de la biotecnología y presionaron tantísimo para que se eliminase la biotecnología que se llegó hasta un referéndum. Las primeras encuestas que se hicieron antes de realizarse el referéndum fueron un desastre para los biotecnólogos. El 70-80% de la población quería abolir la biotecnología. ¿Y qué pasó en ese momento? Pasó que investigadores pertenecientes al sistema público salieron de sus universidades y de sus centros de investigación a explicarle a la sociedad en qué consiste la biotecnología, las ventajas que tiene y también los inconvenientes que puede atener. Los biotecnólogos de los colegios y de los institutos también salieron a la calle y ¿dónde se iban? Se iban a los medios de comunicación, se iban a las puertas de los supermercados para contarle a la sociedad en qué consistía realmente la biotecnología. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pues muy mayoritariamente la población suiza votó a favor de la biotecnología y votó a que se siguiera trabajando en ello. Y actualmente Suiza es uno de los países más importantes en el mundo en aspectos biotecnológicos. La moraleja está muy clara. Por un lado, nosotros, los investigadores, debemos salir de nuestra torre de marfil y explicarle a la sociedad aquellas cosas que pueden ser de interés para ellos y aunque nosotros creamos que no sean de interés. La población, si se le cuenta bien las cosas de una manera asequible, de una manera amena, entiende perfectamente lo que se le está explicando y al final son ellos los que son capaces de decidir, pero con toda la información en la mano. Gracias. 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 Gracias.